Ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca y tenemos una foto, la foto de la solidaridad. A diferencia de la foto de la extrema izquierda atacando el Palacio de la Generalidad, aquí tenemos la foto de la solidaridad. Esta foto que es del cuartel de la Guardia Civil de Utiel, hecho por seis guardias civiles de Sevilla, que es una foto única. Aquí la tenemos, amigos. Esto es España. España no son esos guarros atacando a la policía, esos guarros manipulando las manifestaciones y esa gentuza queriendo el caos para atraer el marxismo. Eso no es España. España es esto. Vean ustedes, la foto de la solidaridad, la foto del cuartel de la Guardia Civil de Utiel, hecha precisamente por seis guardias civiles, que demuestra que España está más viva que nunca a pesar de que estos canallas la quieran descuartizar. Por eso, por eso tienen miedo a que el pueblo español de una por otra verdaderamente tome el poder y aquebe con estas cucarachas, porque no tienen otro nombre. Y vamos a seguir, vamos a seguir, amigos, vamos a seguir con noticias. Miren lo que dicen. La impostura progresista. Trump ya gobierna en España. Nada más y nada menos. Señora Laujo, qué golpe de mano que Trump gana las elecciones. ¿Y esto cómo va a afectar a España? Porque España es un país, y el otro día hice la entrevista a María Corina Machado, mañana la vamos a poner aquí en televisión junto a nuestra querida Meibor y Karina, y yo le preguntaba a María Corina Machado qué opinaba que el presidente del gobierno no hubiera reconocido que la oposición haya ganado las elecciones, no la reconoció, fue el Parlamento español, me decía que esto es indecente, lógicamente. Un país decente no puede reconocer a Maduro y tiene que reconocer la libertad. Es que, claro, llega Trump y Maduro se le ha caído por la pata abajo, directamente, y ya están prohibiendo una inversión, porque Trump no descarta una inversión de Venezuela para acabar con este tirano que si acaba con Maduro, acabaría con Cuba, y, ojo, acabaría también con la franquicia que tienen aquí los cubanos y venezolanos, que es Sánchez. En efecto, esto ha declarado Trump en estos días, desde que ha obtenido la victoria en las elecciones de Estados Unidos, que no descartaba el uso de la fuerza en Venezuela, que no es ni más que menos en este caso que restituir al legítimo presidente, Edmundo González, que por otra parte también, bueno, le achacan que está un poco desaparecido, ¿no? Estaba en Alemania, en Bélgica estos días, y, por supuesto, a su pregunta, don Jesús, España fue un papel fundamental, porque lamentablemente estamos dentro del eje del mal, de Irán, España, Venezuela, evidentemente, estamos lamentablemente en ese eje del mal, y Donald Trump en estos días lleva 70 llamadas telefónicas a los más importantes líderes mundiales. Lo publicaba en esta mañana el Washington Post, precisamente diciendo que, primero, ha hablado con Putin, pidiéndole que aguantara un poco, que bajara, desescalara el conflicto con Ucrania, y ha hablado con Zelensky para advertirle en persona que no iba a suministrar más ayuda a Ucrania. Le dijo textualmente, si quieren disparar, disparen con vuestras balas, con las de los norteamericanos, no lo van a hacer. Así que, muy importante esas llamadas de Donald Trump, y evidentemente es lo que anhelábamos, ¿no? Un cambio realmente de paradigma a nivel mundial, de la situación geopolítica mundial, y esperemos que Donald Trump logre pacificar todos los conflictos como él se ha comprometido en una campaña electoral, porque, señores, en Estados Unidos lo que se promete en campaña se cumple, no como en España, ¿no? Pues vamos con esta noticia que es a más a más. Dice, Maduro cree que hay personas nerviosas tratando de que Trump ataque a Venezuela. Tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida Maybor. Buenas noches, Maybor, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Jesús. Un gran saludo desde acá, desde la Gran Manzana. ¿Cuántos venezolanos están deseando de que haya un ataque de verdad a este tirano y lo eliminen de una vez por todas? Yo creo que Maduro está muy nervioso, y está muy nervioso porque sabe que el presidente Donald Trump tiene todas las intenciones de sacarlo del poder, y de sacarlo del poder y de llevarlo a las consecuencias que muchos del pueblo venezolano y de los estadounidenses quieren. Va a empezar por devolverle los criminales. Los criminales que han venido a los Estados Unidos de un cierto manera adoctrinados por el régimen para desencajar todo, destruir el sistema. El Tren de Aragua y muchas otras organizaciones criminales que forman parte de ese entramado que se llama chavismo. Y ya se ha planteado, fíjate que los dos temas fundamentales que se han discutido el día de hoy fue la designación del zar de la frontera, y en estos momentos estamos a la espera del nombre de la persona que probablemente vaya a estar frente a las agencias de inteligencia encabezando el plan del presidente Trump de limpiar y de contribuir para sacar a Maduro y a los criminales del poder. ¿Se va a lograr? No lo sabemos. Porque en paralelo, Jesús, hay que recordar que estamos en una lucha geopolítica muy importante, y hoy también se dieron declaraciones de Lula da Silva, presidente de Brasil, que tuvo una conversación con Nicolás Maduro, y que ha advertido ahora, cambiando su narrativa, dicho sea de paso, nosotros no le creíamos, pero mucha gente le creyó y decían que Lula estaba luchando por la transición. No fue así, ha dicho que él no se va a meter a pelear con el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, que es un problema de Venezuela, que no se va a poner a criticar quién fue el que dijo que ganó o que no ganó en Venezuela, y que ellos lo que han decidido es que el problema de Venezuela lo resuelvan los venezolanos, y no él como presidente de Brasil. Un duro golpe a lo que estaban esperando, algo diferente de este hombre, pero una conversación con Nicolás Maduro cambió esa regla. ¿Qué es lo que se está planeando? Impulsar ahora esa alianza estratégica geopolítica, por cierto, con Xi Jinping en Latinoamérica, está de visita en Chile, en Ecuador y en Perú, donde se va a dar la reunión de la PEC esta semana, y donde se prevé que China tenga el puerto más grande de América Latina, el puerto de Chiang Kai, que va a ir directamente a Chiang Kai. Muchos cambios en América Latina, frente a un escenario de reposicionamiento de los Estados Unidos con la administración Trump, y con una agenda clara que señala cómo vamos a eliminar esos vestigios de lo que era la agenda progresista que se está impuniendo en Estados Unidos, pero que dio un corte transversal al señalar los estadounidenses no queremos que se siga implantando esa agenda progresista y vamos a cambiar en todo. Y por eso es tan importante las designaciones que se han hecho en los últimos dos días aquí en los Estados Unidos, porque ese tipo de gobierno va a enfrentar desde Brasil hacia arriba. Todos quieren ser amigos, pero no necesariamente todos tienen que ser amigos, y te pido que estés pendiente del movimiento de Gustavo Petro, que ha tenido pleitos narrativos con Trump desde hace mucho tiempo, que ha dicho que lo va a aceptar, pero que en paralelo dejó entre abrir la puerta hacia ir a los BRICS o hacia embarcarse en la Ruta de la Seda. Cambios importantísimos, y México pues también está que arde. Pues Maybol, muchísimas gracias por estar con nosotros y felicitarte por esa gran entrevista que hiciste, bueno, que hicimos, porque estaba también Karina, estaba yo, tú dirigías ese programa, con María Corina Machado, que mañana vamos a echar después del Mundo al Rojo aquí en Distrito Televisión. Un fuerte abrazo y cuídate mucho. Un fuerte abrazo para ti y para toda la audiencia. Y amigos, ahora vamos al momento, es que han llegado tantas, tantas denuncias, tantas quejas de la aerolínea Ryanair, que es que vamos a hacer un espacio durante toda la semana, además un espacio patrocinado por personas desagradables, personas que maltratan, que intentan vejar a la gente, y entonces yo ya estoy ya harto, que encima que pagan, aunque esa aerolínea pues es una aerolínea de chichinabo, que no suelo utilizar, pero hay mucha gente que la tiene que utilizar por necesidades, pero luego hay, cuando llegas, hay personajes, estos que les pones una boina y se creen capitán general, que hacen y deshacen lo que quieren. Pues miren, vamos al presidente de Ryanair, nos lo pone publicidad, pero nosotros le vamos a dar un espacio a Ryanair, todos los días patrocinado por la empleada número 354538 de la empresa Azul Harley Line, de empresa filiar de Ryanair, de esos trabajadores, de esos que trabajan en tierra, sí, sí, vamos a repetir, espacio patrocinado por la empleada 354538, que por cierto trabaja en el aeropuerto de Palma de Mallorca. Y como les gusta maltratar a la gente, pues yo les voy a dar una serie de noticias, amigos, porque a lo mejor ustedes, pues cuando cogen un avión, pues a veces hay que pensárselo, si son seguros, si no son seguros, si te tratan mal, a ver si se va a caer el avión. Entonces yo les voy a dar una serie de noticias, vean ustedes, la primera de todas, revienta cuatro neumáticos de un avión de Ryanair procedente de Barcelona, al aterrizar en el aeropuerto de Bérgamo. Eso sí que es seguridad, imagínense usted que un avión va a aterrizar y revienta a los neumáticos. ¿Quién hace el control de esos neumáticos? La empleada, la empleada 354538, esa es la que hace los controles de los neumáticos de Ryanair. No, seguramente que no, lo hará a otras personas, pero miren ustedes, qué medidas de seguridad. Un tipo de aerolínea, usted de este tipo, ¿le daría confianza? Pero vamos con más cosas. Dice, un vuelo entre Lanzarote y Bruselas regresa a Canarias a los 30 minutos por un problema técnico. Estamos hablando de un vuelo, lógicamente, de Ryanair. A lo mejor tuvo un problema técnico porque la empleada 354538, de azul, el handy light, pues no se encargó de ello, porque a lo mejor estaba persiguiendo, a ver si le arrascaba algo de la cartera a alguno de sus clientes, ¿no? Pero vamos con más. Y el presidente, el presidente, por cierto, de Ryanair, dice que le importa una M, los clientes, lo dijo en unas declaraciones. Pues bueno, como a usted le importa una M, yo tengo la obligación de informar a mis telespectadores que cuando vayan a coger un avión, pues tengan en cuenta si es seguro o no seguro. Y hay aerolíneas que por las noticias que hay parece que no son muy seguros. Más bien son inseguros. Porque vean, dice, un avión de Ryanair aterriza de emergencia en el aeropuerto de Fagor. Señor Dalmau, muy rápido, porque esto, lógicamente, yo puedo coger un avión de Iberia, puedo coger uno de Aeropla, uno de Plus Ultra, pero estos aviones parece que seguros no son. Y encima suelen maltratar bastante bien a la gente. Bueno, yo con la información que ha dado apelo a la libertad que tienen todos los individuos en España para elegir y que elijan bien, sobre todo con esta información para que sepan elegir correctamente. Pues nos acabó el tiempo, señor Araujo, sé que quiere decir algo más. Señor Araujo, como siempre, un placer. Buenas noches. Yo muy rápido, cuando se ofende a la patria o a la justicia, no queda más remedio que lucha por nuestros derechos y libertades fundamentales. Adelante España y Amun Valencia. Amun Valencia y esto va para todos los hermanos valencianos. Sean ustedes buenos, que Dios les bendiga, que Dios bendiga a la madre patria y como siempre que sepan, que Dios bendiga a Valencia más que nunca. Hasta mañana, amigos. ¡Gracias! ¡Gracias!